¡Hola! Tú vas a ir con nosotros. ¿Tienes por qué se mandó a ti? ¡Sí! ¡Que se acabe el mundo! ¡Bajale! ¡Vamos! 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 ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba con él. Me dio en fila de golpes, loco. En fila de golpes. El Perú agarró y computó unos tigres. ¡Vamos! 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 ¡Perú! ¡Vamos! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¿Usted sabe el chamaquito que le atracó a usted que le quitó la pasola? Sí, loco. ¿Qué es loco con él? El chamaquito está jazando. Le atraqué una mujer. ¿Qué está jazando? Sí. Le atraqué una mujer, mire, y un motor se robó y lo vi. La policía. ¡Venga, está loco! Por ese tigre, no le bajes, loco. ¿Por qué ese tigre? Yo le caí con los panitas míos, loco, con los dos, con bebés, con bebidas. Y le entramos a tigre. Los tigre de malo. Y le dimos a uno de ellos. ¿Le mata? Y todavía di que ¿qué andan en esas? La policía por ahí, pa, está yéndole atrás. Por ahí, pa. ¿Qué es loco? ¿Qué es loco? Hay que buscarle, hay que buscarle. ¿Qué sabe cómo pueden venir ahí? Para la mata, para allá. Por eso no es de la vida. ¿Qué es loco? Y él es un hermano mío que vive para allá. Yo le voy a tirar a él ahora. Llévese de mí. Pero ahí es entonces. ¿Qué es loco? ¿Cuándo te vas ahora? Yo, para el trabajo. ¿Qué es loco? Porque yo, tú sabes, yo he ido con usted, valenteando y yo aquí. No, pero yo hago una llamada y le digo que yo no voy a poder ir hoy. ¿Qué es loco? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, no. ¿Qué pasa, amigo? Yo puedo hacer con mi trabajo suyo. No, tranquilo, pero. Eso es muy importante mío. Mi trabajo suyo. Yo le voy a caer. Yo voy a hablar con el hermano mío. No, usted sabe que estamos disponibles aquí para frenar a quien sea. Claro. Hay calles todavía. Cualquier ratito de esto. Cuídese mejorado. Cualquier ratito de esto. Yo lo voy a pasar a mi calle. Ya, yo voy a estar allá en mi trabajo. Voy a llamar al hermano mío. ¿Qué es loco? Por Dios. Claro. Chico. Hora. El abrigo, voy para acá. Ya no. No hayley. Pero no hayley. No hayley. Elderlemanito. No hayley. Hayley. No hayley. Lo dejo entonces. No hayley. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esa cosa es, hombre. Mierda, que salsita que esta buena esa. Pues paquetamos, lo mandamos por el cementerio. No me mates, loco, nada, por favor, yo no soy de eso. Ay, ay, ay. Vamos a meter manos rápido para los tigres aquí. Ay. Mierda, gracias, papá Dios, me hacía falta esto. ¿Sabes lo que es? Es un bobo, de verdad. Dura esa cosa de tiempo y sin comer, mira. Me hacía falta esto ya. Oye, cabrón, oye, ¿qué le vamos a hacer con ese tigre? No, no. Yo nada más lo trago por un cigarro, viejo, no me mates de nada. Aquí tengo familia, loco, yo tengo familia. Oye, que lo que es, hijo. Vamos a dejarle el motor, porque yo te apuesto que va a agarrar. Y vamos a buscar el otro. No vale, es un motor para que se vaya. Que el mangue al otro, funge. Vamos a caer en un cigarro. No, está todo. Vamos a dejarlo. Pero es que yo lo que quiero es que el Chamaquito, es que no lo haga buscar, eh. Ay, no tenemos lo que va a dar el motor que se vaya. Es que es lo que va a dar el motor a ese pancho, que se vaya. No, no, no. Yo no soy de eso, no, yo no soy de eso. Yo no soy de eso. Yo no soy de eso. Jeje. Jeje. Sele nora. Me dio pilas de golpes. Me dio pilas de golpes. ¿Qué pasó? Me dio pilas de golpes. Perú agarró y compuso unos tigres. Me dio un saco de golpes. Mira como tiene sus ojos. Cuidate, eso no se va a quedar así. Eso no se va a quedar así. Yo voy a chequear si vienen. No, tu no has dicho cualquier cosa. Pero eso no se va a quedar así. Claro, eso no se va a quedar así. Yo estaba a preguntar como eran. Y ustedes me dirán. A lo mejor fue que tu no fuiste. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Si. Asi lo mataron. Si. Botan. Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!